No hay podio, únicamente es el opio No me fío ni de mi sombra sobre mi alfombra roja Eres tú quien su leyenda se forja mientras está en las hojas El tiempo pasa como inquebrantable es mi alma Es el drama, la dama que a mí me ama Salgo de la cama donde el humano haya calma Subiendo a la cima es el lugar donde te imitan Las avenidas te incitan a saltar y la muerte te invita La soledad es una visita y las sonrisas están prohibidas Ninguna estrella del cielo se siente cohibida Lo que no te niego es que alguna esté perdida No lloro cada muerte por el SIDA Como no espero que nadie más que mi familia llore por mi pérdida Son kilómetros, es un billete de ida, la distancia hermética Una bala no piensa pero va tan decidida Pero va tan decidida Pero va tan decidida Una bala no piensa pero va tan decidida Pero va tan decidida Pero va tan decidida Tan decidida En las dunas de la ruptura donde la luna no tiene una cara oculta Circulan dudas en esta inescrutable gruta Calculan sus pautas pero no tienen fortuna Solo ella sabe que buscan, pero no especula Ejercitos reculan, ciudades seres que de piel mudan No hay lugar para la paz aunque la guerra la dibuja Pero el tiempo la estruja en una burbuja Y allí el infinito tritura y la música tortura No hay pautas pero si ruta tú solo surca Escucha esas flautas son tuyas Mira como tu silencio arma bulla Date cuenta que esa princesa es una puta Olvida que en la oscuridad no se ve nada Y recuerda que puedes imaginar lo que te dé la gana El mañana horroriza y yo muero entre caladas Ojalá todo arda entre interés y falsos fanas Yo, date cuenta Que esa princesa solo es una puta Solo es una puta Date cuenta Que puedes estar perdido Aún teniendo una brújula Aún teniendo una brújula Dios, 2016 2016 Aún teniendo una brújula Gracias.